Hola gente, ¿cómo están? Unir, o sea, poner acá en el cuadrado la letra que le corresponde. Fíjense que arriba en el ejemplo yo les puse una. La I, letter I, dice I don't smile a lot, que ya no sonríe mucho, por eso la unimos con serious, que es serio o seria. ¿Sí? El resto se pueden dar cuenta del significado o pueden usar el traductor de Google o un diccionario. Bien, después van a encontrar otro texto en el cual se trata de imaginar el autor de acuerdo a lo que vos tenés, puesto cuál puede ser tu personalidad. ¿Sí? De acuerdo al color que estás usando. Entonces acá ustedes, en las preguntas de abajo, me van a contestar What color are you wearing? ¿Qué color están usando en este momento que están leyendo este artículo? Y si están de acuerdo con lo que dice el texto de ese color. ¿Sí? Si su personalidad tiene que ver con lo que tienen puesto ahora. Y por último, extraje acá dos ejemplos, dos oraciones de este texto y ustedes me tienen que decir cuál es una rutina o routine y cuál es una action now. ¿Sí? Un hábito, algo que hacemos siempre o una acción de este momento que es lo que vamos a empezar a ver ahora. That's all people. Bye bye.